Muy hábil, Jodorowsky, fíjate, sabiendo lo que era la censura mexicana, llevaba a un monje, Eyo Takata, y lo ponía a meditar en el escenario. Y salía en Sira, abría la Biblia y leía algo referente a la desnudez del alma. Y eso ya nos daba permiso de hacer nuestra obra, ¿no? Gracias por ver el video.